¡Hola a todos y todas! Soy Elie Sparkles y hoy vamos a cuidar a unos bebés muy especiales. ¡Aquí están! ¡Son los bebés de Popatrol o Patrulla Canina! Chase, Skye y Rubble llevan todo el día de misiones de rescate y ahora es la hora del baño. Pero estos bebés no se bañan con agua, sino con slime. Chase con slime azul. Skye con slime rosa. Y Rubble con slime amarillo. Este es un slime que no es asqueroso. ¡Es un slime mágico! Chase es el primero en bañarse. Se baña con slime azul. ¡Es azul, el mismo color de su uniforme! Dale a Me Gusta si sabes qué tipo de uniforme lleva Chase. ¿De bomberos? ¿O de policía? ¡Ya has terminado, Chase! Ya que Chase ya está muy limpito, ahora toca ponerle su pañal. El bebé Chase ya casi sabe hacer pipí en el orinal, pero para dormir necesita su pañal. ¡No pasa nada, Chase! Ya está, hemos terminado. Y como Chase se ha portado tan bien, le vamos a dar un muñeco sorpresa. ¡Hala, son dos dispensadores pez de Popatrol! ¡Estupendo! Está genial porque es un juguete y a la vez recibes tus caramelitos. ¡Mira qué dos nos han tocado! Chase tiene su propio dispensador de caramelos pez. ¡Qué gracioso! Y el otro es Skye. Primero hay que abrirlos. Luego le metemos los caramelos pez. Estos son rosas, como Skye. Y ya está, funciona. Y así nos va dando caramelos hasta que se acaben. Caben muchos caramelos. Podemos tomarlos cuando queramos. Y ahora vamos a ver el de Skye. Funciona igual que el de Chase. Skye también tiene caramelos rosas, su color preferido. ¿Has probado los caramelos pez? Son muy ricos y dulces. Es muy fácil abrir el dispensador y cargarlo de caramelos. Puedes tomar caramelos y divertirte al mismo tiempo. Estos dos dispensadores de Popatrol son geniales. Seguro que Chase comparte los caramelos con sus amigos. Y ahora veamos a quién le toca bañarse. Es el turno de Skye. Skye espera que Chase comparta los caramelos luego con ella. Skye, tú también vas a recibir tus juguetitos tras el baño. Pero primero te tienes que bañar en tu slime. Los baños con slime son muy divertidos. Mejor que con agua. Hablando de agua, ¿sabes el nombre del perrito de la patrulla de color naranja al que le encanta el agua? Dímelo en los comentarios. Skye tiene que quedar bien limpita. No puede estar sucia cuando mañana se suba al helicóptero. Y ya es hora de salir de la bañera, Skye. Y como Skye ya sabe ir al orinal ella solita, no necesita ponerse pañales. Pero sí que se pone su pijamita. Le encanta dormir con su pijama tan calentito y cómodo. ¡Ay! ¡A que le queda genial! Skye, a que te encanta dormir con tu pijamita tan cómodo. Y ahora que ya estás limpita y vestida, ya puedes abrir tu juguete sorpresa. ¿Qué te tocará hoy? ¡Es un fashem de Barbie! ¡Me encantan los fashems y la cajita rosa! ¡Es una Barbie enfermera! Creo que esta enfermera trabajaría bien con la doctora Max Tuffins. Barbie podría ayudarla a cuidar de todos los animales. Me encantan sus utensilios de enfermera y su pelo castaño tan largo. Pero lo mejor de todo es que es muy blandita porque es una fashem. Y aún nos queda un cachorrito al que bañar. Pero primero, Barbie también quiere darse un baño. Le apetecía mucho un baño, así que allá vamos. Barbie es muy graciosa. A Skye le encanta jugar con sus juguetes mientras se baña. Y ahora le toca a Rubble. Rubble es el que está más sucio hoy. Porque le encanta jugar en el barro y construir castillos en él. ¡Qué asquerosito, Rubble! Pero no pasa nada, porque te lo pasas muy bien. Y este slime va a eliminar todos los gérmenes. Solo tenemos que frotar, frotar y frotar más que con los demás. Y mira, ya tenemos a Rubble limpito. ¡Buen trabajo! Rubble tiene que llevar un pañal igual que Chase. Está bien llevar pañal hasta que aprendes a usar el orinal. Es lo normal y ayuda a que no tengas problemillas. Y ya toca abrir el regalo. ¡Yu-hu! A Rubble le toca un Ushi de Cars 3. Los Ushis son geniales, al igual que la película Cars 3. ¡Genial! ¿Quién le tocará a Rubble? Es Ramone de Florida. Este tiene una pintura rosa muy especial. Le encanta pintar otros coches y que le pinten a él también. ¡No me digas! Es un coche de edición limitada, lo que significa que es muy poco común y especial. Igual que a nosotros nos gusta cambiarnos el color de pelo o de ropa, a él le gusta cambiar sus colores. ¡Qué divertido! Y como este es un Ushi, se puede colocar en la parte de arriba de los lápices. Cuando lo colocamos ahí, parece que esté en una carrera. ¡Muy, muy rápido! Y no se va a caer nunca del lápiz. ¡Qué bien! ¡Me encanta! Lo he pasado genial dándoles un baño a los cachorros de Popatrol. Dime en los comentarios qué color de slime te gusta más. Si te has divertido, dale a me gusta y suscríbete a mi canal para ver más vídeos divertidos de Popatrol. ¿Listos para una nueva aventura? ¡Allá vamos! Hola a todos y todas, soy Elie Sparkles y es hora de jugar al juego del slime de L.O.L. Sorpresa. En este juego, tenemos que abrir todos los huevos sorpresa de Confetti Pop sin que la muñeca Boss Queen de L.O.L. nos moquee con slime. Vamos a usar este tablero para ver qué huevo sorpresa nos toca abrir. Pero recuerda, si nos toca tres veces el slime de Boss Queen, perderemos el juego. Así que fans de L.O.L., dad a me gusta si estáis listos para jugar al juego del slime de L.O.L. y que no os moquee Boss Queen. ¡Allá vamos! Cuando digamos para, veremos a qué muñequita L.O.L. le toca. Y... ¡Para! ¡Genial! ¡El tablero ha parado en VR Cutie! ¡Me encanta esta muñequita! ¿Sabías que todas estas imágenes son las que salen en las sorpresas de Confetti Pop? VR Cutie lleva ropa de muchos colores y lleva unas gafas especiales para jugar a videojuegos. ¿Qué habrá en el huevo morado de VR Cutie? ¡Hala! ¡Mira! ¡La gatita Neón de L.O.L.! Neón es una gatita de color naranja muy guapa, con zapatos rosas y amarillos y unas enormes gafas rosas. Pregunta para fans de L.O.L. Decid en los comentarios si sabéis de qué muñequita L.O.L. es esta gatita. Volvamos al tablero para ver cuál es la siguiente muñequita. Espero que no sea Boss Queen. Y... ¡Para! ¡Le toca a Kandu Baby! ¡Perfecto! Esta muñequita es una de las muñequitas de Confetti Pop más difíciles de conseguir porque es ultra rara. Y es una de las muñecas más fuertes porque siempre está trabajando duro en sus tareas. ¡Pero qué puede haber en el huevo naranja de esta muñequita! ¡Hala! Es una sorpresa Miniboo de T.Y. Es un perrito llamado Slash. Es un perrito husky como la perrita de nieve de Popatrol. ¿Sabéis cómo se llama la perrita de Popatrol? Slash tiene los ojos azules y es muy suave. Ya estamos listos para tirar de nuevo. ¡Pero espera! ¿Qué hace Boss Queen aquí? ¿Está intentando cambiar el tablero? ¡Está muy loca! ¡Oh no! ¡Le ha tocado a ella! Boss Queen ha cambiado el tablero y así ha conseguido un punto. ¿Crees que nos habrá dejado una sorpresa bonita? Vamos a averiguarlo. ¡No! ¡No es una bonita sorpresa! ¡Boss Queen nos ha moqueado! ¡Es slime rosa! Pero parece que aquí tenemos objetos de alguna muñequita. ¡Es la botella y ropa de una muñequita! ¡Vamos a limpiarlo todo del slime! ¿De quién será esta ropa? ¿Alguien lo sabe? ¡Es... ¡Tresher! ¡Es la única chica que conozco que lleva esta ropa! ¡Está tan mona con ella! ¡Está vestida y lista para un divertido día en la playa! Así que me alegro de que hayamos recuperado su ropa que la tenía Boss Queen. Espero que no volvamos a ver a Boss Queen por aquí. ¡El tablero ya ha vuelto a la normalidad! Así que vamos a elegir a la siguiente muñequita. ¡Y... para! ¡Es Black Tie! ¡Genial! ¡A Black Tie le encanta disfrazarse, bailar y cantar! ¡Y es muy mona, ¿verdad? ¡Al igual que Can Do Baby, es una muñeca ultra rara! ¡Seguro que Black Tie tiene una sorpresa increíble para nosotros en este huevo rosa! ¡Guau! ¡Es una bolsa sorpresa Tsum Tsum de Disney! ¡Me encantan los Tsum Tsum! ¡Qué personaje nos tocará esta vez! ¡Es Gus Gus de la Cenicienta! ¡Gus Gus es un ratoncito súper entrañable que se hace amigo de Cenicienta! ¡Y este Gus es todo verde! ¡Es especial! ¡Ahora date prisa Gus Gus o Cenicienta llegará tarde al baile! ¡Necesita tu ayuda! ¡Vale, ya estamos de vuelta en el tablero! ¡Pero espera! ¡Es Boss Queen de nuevo! ¡Oh no! ¡Ha vuelto a cambiar el tablero para que le toque a ella otra vez! ¡Y se ha salido con la suya! ¡Le ha tocado a Boss Queen! ¡Y ahora ya tiene dos puntos! ¡Si consigue otro punto más, Boss Queen ganará la partida! ¡Qué habrá en su segundo huevo! ¡Vayamos con cuidado y vamos a echar un vistazo! ¡Madre mía! ¡Boss Queen nos ha vuelto a moquear! ¡Ah, pero mira! ¡También hay unas prendas de ropa entre el slime! ¡Esta ropa blanca y negra está muy pegajosa! ¡Vamos a limpiarla y a encontrar a la muñequita LOL a la que le pertenece! ¿Alguien sabe a quién pertenece este antifaz y pijama? ¡Eso es! ¡Pertenece a Snuggle Babe! ¡Es la muñequita dormilona más bonita que conozco! ¡Con su antifaz ella duerme plácidamente! ¡Y ya sé lo que le encanta! ¡Meterla en el agua! ¡Porque cuando lo hacemos, sucede algo mágico! ¡Cambia de color! ¡Su pelo se vuelve rosa y aparece una pintura en la cara muy divertida! ¡Me encanta! ¡Muchas gracias por venir, Snuggle Babe! ¡Recuerda, si Boss Queen consigue otro punto, perderemos la partida! ¡Y... ¡Para! ¡Genial, le toca a Madame Queen! ¡Nos hemos librado de otro huevo de Boss Queen! Madame Queen es muy buena amiga. Es un poco anticuada, así que es muy educada y siempre tiene muy buenos modales. ¿Qué tiene para nosotros en su huevo azul? ¡Una bolsa sorpresa de Trolls! ¡Qué suerte! Llevo tiempo sin ver una de estas. ¿Y quién nos tocará? ¡Es Poppy! ¡Es mi preferida! ¡Esta Poppy es muy especial porque tiene un vestido rosa con muchos brillantes! ¡Está muy elegante! ¡Podría ir al baile con Cenicienta! ¡Y mira su pelo! ¡Es tan largo y esponjoso! Pero lo mejor de Poppy es que es muy muy buena con todo el mundo. Si Boss Queen consigue otro punto, nos ganará. ¡Y... ¡Para! ¡Es Chiqui Babe! ¡Qué buena elección! ¡Chiqui Babe es de Inglaterra! ¡Donde vive una reina de verdad! ¡Chiqui Babe es un poquito alocada y le encanta jugar con sus amigas y amigos de todo el mundo! ¡Vamos a ver qué hay dentro del huevo azul clarito! ¡Y es... ¡La pequeña Chiqui Babe! ¡Es la hermanita pequeña de Chiqui Babe! ¡Se parece mucho a ella! ¡Solo que es una bebita! ¡Tiene el mismo pelo azul, pero también tiene un chupetito rosa! ¡Si metemos a la pequeña Chiqui Babe en agua, ¡cambia de color! ¡Se le escurece el pelo y la ropa! ¡Está genial, ¿verdad? Bueno, recuerda que no podemos dejar que Boss Queen vuelva a hacer trampas. ¡Hay que jugar sin trampas! ¡Y... ¡Para! ¡Estupendo! ¡El tablero ha seleccionado a Funky Cutie! ¡Funky Cutie tiene el pelo blanco y jugar con ella es muy divertido! ¡Tiene las mejores ideas! ¡Su huevo es amarillo como un plátano! ¡Pero qué juguetito tiene dentro! ¡Guau! ¡Es un arcoiris de Squish Delish! ¡Estos juguetitos son muy divertidos! ¡Al igual que Funky Cutie! ¡Para mí los arcoiris son muy especiales porque tienen todos los colores! ¡Rojo, naranja, amarillo, verde, azul y morado! ¡Y este es el mejor arcoiris porque es muy blandito! ¡Podría pasarme el día entero apretujándolo! ¡Pero tenemos que terminar la partida! ¡Tenemos que tener cuidado! ¡Y... ¡Para! ¡Uf! ¡Ha estado cerca! ¡Pero es Show Baby! ¡A Show Baby le encanta montar espectáculos! ¡Canta muy muy bonito! ¡Y también le gusta mucho bailar! ¡Me encantaría oírla cantar para nosotros! ¡Pero lo más importante es saber qué nos ha dejado en su huevo sorpresa! ¡Ah! ¡Es un flipasú! ¡Es tan suave y entrañable! ¡Pero espera! ¡Las vacas no salen de los huevos! ¡No son pollos! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ¿y qué pasa cuando le damos la vuelta? ¡Que se convierte en un cerdito! ¡Como Peppa Pig! Creo que los flipasús son lo mejor, porque son dos animales en uno. ¿Alguien sabe cómo hacen las vaquitas? ¡Escribe tu mejor muuuu en los comentarios! ¡Tenemos que ganar de nuevo, porque si le toca a Boss Queen nos va a moquear de nuevo! ¡Para! ¡Buen trabajo! ¡Le toca a Angel! ¡Hemos estado muy cerca! ¡Angel es una de las confeti pop más especiales para coleccionar! ¿Y sabes por qué? Porque tiene unas alitas de ángel preciosas. ¡Hm! Me pregunto si Angel puede volar con sus alas. ¿Qué puede haber dentro de este huevo? ¡Es otro huevo! ¡Pero no uno normal! ¡Es un huevo Kinder sorpresa! ¡Los huevos Kinder están riquísimos! ¡Pero lo mejor de todo es que tienen un juguetito dentro! ¡Qué ganas de saber qué juguetito tiene este! ¡Hala! ¡Es un catún! Lo que significa que viene un animal muy chulo para añadir a nuestra colección de safari. ¡Y en esta ocasión tenemos un león! ¡Los leones son los reyes de la selva! ¿Conoces alguna familia de leones? ¿Qué tal la familia de Simba del rey león? ¡Qué suerte que nos haya tocado este león! ¡Y ya solo nos quedan dos huevos! ¡Boss Queen y Foxy! ¡Si sale Foxy, nosotros ganamos! ¡Y si no, ganará Boss Queen! ¡Yo no puedo ni mirar! ¡Dime qué ocurre cuando pare el tablero, ¿vale? ¡Y... para! ¡Sí, es Foxy! ¡Nosotros ganamos la partida! ¡Buen intento, Boss Queen! ¡Pero ya no nos vas a moquear más! ¡Foxy es la última muñequita que nos ha ayudado a ganar! ¡Y no solo es muy valiente, sino que también es muy guapa! ¡Qué ganas de saber cuál es nuestro último juguetito! ¡Y es... ¡Una bolsa sorpresa de Popatrol! ¡Me encantan estos graciosos perritos! ¡Y este es Suma! ¡Suma es el perrito acuático! ¡Vamos a abrirlo para verlo mejor! ¡Hala, no es un perrito Suma cualquiera, es Supercachorrito Suma! Lo que quiere decir que es mucho más fuerte, porque no solo es un perrito de rescate, sino que es un perrito superhéroe. De todos los perritos, Suma es el mejor nadador. Por eso le encanta decir... ¡Al agua, patos! ¡Me he divertido mucho hoy jugando contigo al juego del slime de LOL sorpresa! ¡Hemos conocido a todas nuestras amiguitas de Confetti Pop y hemos abierto muchas sorpresas! Si tú también te has divertido, dale a me gusta y suscríbete a mi canal para más aventuras divertidas. Y si estás lista para otra emocionante aventura con las amiguitas de LOL sorpresa, como Black Tie, Dear Cutie, Boss Queen y Can Do Baby, dale al vídeo que aparece en la pantalla.